Hola Vale Como bien dije antes He dejado esto haciendo sus cositas De vez en cuando he pasado Se imagino que Seguimos . 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 Seguimos 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 Esto por ejemplo lo hemos mejorado a tope Vale, a ver Hostia, están tan alejados entre sí Ok ¿Cuánto cuesta la siguiente pasora? Vale, trescientos ¡Joder! ¿Qué coño hacemos? 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 Es que claro, en cuanto tenga el nivel 3, o sea el UG2 de esto, realmente nos va a... Vale, vamos a quitarnos de en medio un montón de cosas Vale, ya tenemos para hacer esto Vale, vale, vale ¿Qué coño hacemos? ¿Qué coño hacemos? ¿Qué coño hacemos? ¿Qué coño hacemos? No, no...! ¿Qué coño hacemos? ¡No! ¿Qué coño seupa sábado por aşino más fácil? Vale Pongo aquí 200 Y ahora aquí vamos trabajando Pongo aquí 200 Son 23 y 25 aquí No Aquí hay algo que no aparezca En el otro sitio Pregunta seria Esto es hierro, hierro, carbón Para el cobre parece que solamente sale en el... En el otro sitio Entonces si que me cuadra Ahí tenemos un flujo de cobre tocho Aquí uno de oro medio Y allí uno de... De hierro Está bien Aquí tenemos un flujo de cobre, aquí tenemos un flujo de cobre, aquí tenemos un flujo de cobre... Un momento... Vale Hace sinergia con... El palo este que necesitamos también aparte... Lo de las almas... De ahí Updada... Una vez Poguetez... Tengo un instrumento de cobre... Un truco de cobre... Y ahora... ¿Qué pasa? Y ya está. Y ya está. Vale. 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 No podemos No podemos No podemos Vale, nos faltaría oro Como no Vivo ¡Ah! 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 15 de oro 15 de oro